...de infama, escuchen, escuchen lo que pasó. Oye, Cristian y toda su familia son una mierda. ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué dijiste esto? ¿Esto lo dijiste ayer? Cristian y todo... Sí, porque sí, porque es la realidad. Su entorno y toda su familia son una mierda. La mamá recién dijo que se calle la boca, a mí me parece que la que se tiene que callar la boca es ella, que se dedique a hacer raviolis y nada más. Las personas que somos de los medios, en todo caso, somos de la esposa de Cristian y yo, porque Cristian ni siquiera es de los medios. También que se dedique a jugar al fútbol, porque mi hija tiene que seguir comiendo, así que en vez de boludear, que se dedique a jugar al fútbol, es que sí, es mi frase. Amalia, estamos viendo las imágenes, vos las debes haber visto, ¿te gustó cómo estaba? Estalló Granata, después de su operación. Habló esta mañana. Y sabé, de buen gusto a decir... Está horrible. Este vestido era horrible. Un vestido blanco. El vestido de Vanucci era horrible, dijo Amalia. Por eso mismo, tenés hecho un vestido lindo, algo lindo. Pero era el mediodía, un jueves. Si ella supongamos que era... Parece, no sé, ni de... En once venden unos más lindos. En once venden unos más lindos. Pero voy a hablar de ti. Estalló Granata. Amelie, ella te llamaba, porque suponte que estuviera todo bien, que vos le das a la nena, la vestí, le pones el moño, todo. Si ella te la bañé. Si ella te hubiera llamado, te dice, Amalia, me prestás un vestido, porque de último momento me voy a casar. ¿Se lo hubiese prestado? Yo tengo vestido de novia, porque mi vida nunca fue algo que yo... O sea, no, pero iría a casarme. De hecho, yo conté un montón de veces que Cristian me ofreció casar. Sí, nos contaste eso. Nos contaste eso. No es algo que me... Estén mis planes. ¿Y él te mandó algún mensaje? Si no te callaste, dejame disfrutar este momento. ¿No te metas en mi vida? Hubo algún... No, no, nada. Yo no tengo comunicación con él desde que está con ella. En un momento ella hizo así, creo que fue un momento distruso. Ella tizó... No, no, así, ¿no? Tizó así... Mostrando la alianza, ¿no? Y te mostró la alianza, como diciendo... Y lo hizo irónicamente. Yo lo conseguí, yo la tengo y vos no. Pero si yo también lo podría haber conseguido y no quise. Acá, si me tengo que poner en mala postura, bueno, vos tenés un anillo que no sé cuánto te va a durar puesto. Yo tengo una hija que es para toda la vida. Ella tiene un anillo, yo tengo una hija, dijo Amalia. En determinados momentos televisivos, Vanucci actuó solamente para vos. Obviamente, pero vos fijate que sí se actúa para mí. Es porque yo, como en un principio dice, no, no me interesa hablar de gente que no existe, que esto y lo otro. Y después hace todos gestos y todo en torno a mí. A ver, ¿qué es lo que no te interesa? Me parece que en la pareja deben hablar bastante, por lo que yo sé, hay bastante discusión y bastante conflicto en torno a mi persona. Así que que no sea hipócrita. ¿Te gustaría que tuviesen otro... un hijo ellos? La verdad que no me gustaría que un matemos con un hermanito de ella. ¿Te gustaría o no te gustaría? No, no le guste. No me gustaría que un matemos con un hermanito de esa persona porque no me gusta ella como persona, como ser humano. Yo creo que acá... Amalia con todo, esta mañana en AM. No voy a contar actitudes privadas que han pasado que demuestren que el despechado es Cristian. Ya Cristian lo dejé yo, me fui, lo dejé, ¿dónde es? Granata dejó a Cristian. En Buenos Aires. Tengo el momento en que ellos se conocieron que fue aparentemente en la entrevista. Que le hacen Panucci en su programa de sesión. Esa fue casi regalada con un moño. El ogro y la familia del ogro es una mierda, lo dijo Amalia Renata. Frase fuerte para abrir una edición de Viernes fuerte en Infama. Estamos en la puerta del piso del Estudio Mayor de América de los Intrusos. Hace instantes estuvo el hombre más buscado, Matías Salé. Después de prácticamente un año sin hablar de esa relación con Graciela, ambos rompieron el silencio. Digo ambos porque primero ella pidió la palabra y arremetió contra Matías Salé y contra su novia Silvina Escudero. Pero también Matías le contestó y le va a seguir contestando en América. Edición caliente de Intrusos y lo estamos esperando a él. Pero, ¿qué pasa con Granata? ¿Cómo está su salud? Pia, ¿estamos en el hospital? Hola. Sí, Santiago, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Estamos aquí en el sanatorio Güemes donde mis manos tengo el parte del día de ayer donde aquí corrobora la intervención que le realizaron a Amalia Granata. Amalia en estos momentos está mirando televisión, está en compañía de su mamá. Seguramente en un rato nada más vamos a estar hablando con parte de su familia. Su hija Uma la visitó hoy por la mañana. Está de muy buen humor y en este momento la va a estar visitando su médico para que finalmente mañana pueda tener el alta. Así que vamos a tener en un rato la palabra de la madre y de los familiares de Amalia Granata estamos ahí con Pia desde el sanatorio una Amalia que habló Pia y dijo de todo vamos a escuchar un poco más las fuertes declaraciones después de Amalia cuando se despertó hoy por la mañana luego de ser operada. La escuchamos de vuelta. Esta frase es tuya ¿Cristian y toda su familia son una mierda? Sí. ¿Sí? Sí. ¡Durísima Granata! ¿Por qué dijiste esto? ¿Esto lo dijiste ayer? Sí, porque sí, porque es la realidad cuando la mamá recién dijo que se calle la boca y me parece que la que se tiene que callar la boca es ella que se dedique a hacer ravioles y nada más. Son una mierda que se dedique a jugar al fútbol porque mi hija tiene que seguir comiendo. Pia, vos que pudiste hablar con el entorno cómo vivió el entorno de Amalia Granata estas fuertes declaraciones hoy por la mañana de Amalia ¿Sabés si la madre está preocupada? Porque Amalia tiene una recaída. Sí, te cuento. Su mamá está acompañándola en este momento. Tuve la posibilidad de hablar hace un ratito nada más donde por supuesto está acompañando a su hija siguiendo en televisión todo lo que ha sucedido en el día de ayer y también en el día de hoy. Tuve la posibilidad de hablar con los médicos aquí en el sanatorio de Güemes donde me contaron que la encontraron de muy buen humor a pesar de todo donde ella tiene muchísimas ganas de salir de aquí donde se está recuperando muy bien pero por supuesto está pendiente a todo a todas las imágenes a todos los dichos y por supuesto dolida muy dolida por las declaraciones de la mamá del ogro Fabiani porque fue la mamá del ogro Fabiani quien le mintió a Amalia Granata diciendo de que había un cumpleaños en el día de ayer por eso necesitaba a su hija Uma y no porque se casaba Victoria Banucci con el ogro Fabiani. Pia, vos sabés que estamos viendo ahora imágenes de lo que fue el casamiento la intimidad de esa fiesta y en esa era la fiesta que tenía que estar Uma y es lo que más la sacó Amalia me parece el hecho de que le pidieran a su hija como vos decías recién y no le dijeran para qué la mamá del ogro le pidió a Uma para una fiesta pero vamos a hacer un break ahora porque está saliendo el hombre más buscado enseguida volvemos al sanatorio Sí Santiago quiero que juntos veamos lo que es el parte médico porque muchas veces en todo lo que ha sucedido en estas últimas horas se ha puesto en duda también y de muy buena predisposición la gente aquí del sanatorio Güemes nos hizo entrega del parte médico oficial donde cuenta el ingreso de Amalia Granata en el día de ayer la operación de la cual fue intervenida porque recordemos que ella ingresó aquí a las 12 horas del día de ayer con un cuadro de dolor abdominal luego de realizados los exámenes pertinentes se llegó al diagnóstico de apendicitis aguda fue intervenida la tarde de ayer realizándose una apendicectomía la parascópica la paciente se encuentra en posoperatorio inmediato recuperándose favorablemente esto está firmado entonces por el director médico del sanatorio Güemes que nos hizo acercar muy amablemente a este parte médico para confirmar entonces que Amalia está internada aquí en este lugar que está en compañía de su mamá que hoy muy temprano pudo venir Uma su hija también el padrino de su hija se acercó aquí hasta este sanatorio para seguir de cerca como seguía la recuperación de Amalia ellas se encuentran muy bien hace un ratito nada más sí Pía ¿cómo va a ser la relación de ahora en más? porque me parece que Amalia quemó las naves ¿no? porque dijo el ogro y su familia es una mierda ¿cómo va a ser la situación de la nena de Uma que pasaba los fines de semana con la familia del ogro? Santi ya venía bastante complicada recordemos que hace un tiempo atrás cuando la mamá del ogro Fabiani había pedido también festejarle el cumpleaños a Uma Amalia se había negado ante esta situación entonces viene ya la relación un poco asperosa con respecto a esto esto se agudizó con lo que recién contabas vos también con el pedido de Uma para que esté presente en el casamiento con esta mentira digamos de parte de la familia del ogro cuando el viernes por la noche llamó a su mamá y le dijo me voy a casar Uma tendría que estar y la mamá del ogro fue quien llamó a Amalia y le dijo tenemos un cumpleaños el día jueves y quiero que Uma esté finalmente Amalia el día anterior por un mensaje de texto de un amigo se enteró de que no era un cumpleaños sino que era el casamiento del ogro Fabiani junto a Victoria Banucci y esto trajo mucho malestar por parte de Amalia hizo que por supuesto su hija Uma no esté presente el ogro Fabiani dijo en el medio de la prensa y las declaraciones y el público dijo yo sé que finalmente a pesar de que mi hija no está presente está conmigo desde el corazón Uma no pudo estar presente pero seguramente se va a hacer cada vez más complicada la relación que vaya a tener su papá con Uma y también con Amalia Granata de por medio hay un último momento en instantes va a salir Amalia Granata en instantes vamos a hablar con la madre hay muchas novedades en el sanatorio pero como te dije una Amalia Granata que sale hoy por la mañana imagínate después de una operación después de una anestesia un poco ubicándose en tiempo y espacio sale y dice el ogro el papá de mi hija y la familia de él son todos una mierda declaraciones fuertes de una Granata hasta el momento desconocida porque estaba como mucho más calma este último tiempo trabajando en el programa de Petia que en América muy tranquila muy relajada se la veía pero esto la enojó y la sacó ya volvemos con Pia ya sale Granata en instantes seguramente va a estar hablando con nosotros pero recordá Aptitude presenta su colección con un concepto revolucionario en prendas para hombres y mujeres con una variedad impresionante con todas las líneas con todos los colores recordá que Aptitude cumple las más altas expectativas de diseño de variedad y de calidad te tenés que meter en el sitio que es www.aptitudeweb.com.ar y descubrí una propuesta distinta si no llamanos 011-47 dejame el cartel dejame el cartel 011-47-49 no será a ver el cartel 47-69-97-96 chicos ahí está anoten y súmense a Aptitude ahí está declaraciones fuertes Granata arremetió con todo esto pasó en AM en Telefe hoy por la mañana mirá esta frase es tuya Cristian y toda su familia son una mierda si si perfecto porque porque dijiste esto esto lo dijiste ayer porque si porque es la realidad cuando bien la mamá recién dijo que se calle la boca me parece que la que se tiene que se calle la boca es ella que se dedique a hacer ravioles y nada más las personas que somos de los medios en todo caso somos noturadas de las cosas de Cristian y yo porque Cristian ni siquiera de los medios también que se dedique a jugar al fútbol porque mi hija tiene que seguir comiendo así que en vez de boludear que se dedique a jugar al fútbol así que sigue vamos al móvil urgente Pía contanos Santiago mirá mucho movimiento y acá la estamos viendo Amalia Granata exclusiva de Infama mirá Amalia un minuto por favor Amalia preguntale cómo está Pía cómo estás Amalia cómo estás estás bien un minuto Santiago te pude saludar permiso Santiago del Moro te pude saludar Amalia esta noche esta noche los voy a saludar en Infama en Infama cómo estás perfecto mejor estás mejor estás recuperada volviéndote a tu casa familia gracias cómo estás porque la verdad que fue difícil seguramente todo esto te tensó algo menos pero bien bueno Amalia Granata si se retira seguí Pía hacer una pregunta cómo lo vivió después de las fuertes declaraciones acá está en compañía de su mamá hiciste fuertes declaraciones Amalia y queríamos saber cómo estás a pesar de todo más o menos te vas en compañía de tu mamá y de tu hija sí gracias bueno algún mensaje algo porque la verdad que estábamos preocupados la queremos saludar un instante esta noche en un mundo perfecto me van a escuchar un instante Santiago del Moro saludarte un instante para el de pie a la cuca no me voy no me siento bien chica bueno no quiere hacer declaraciones Amalia cómo sigue ahora la relación con Uma y el ogro como siempre ¿cómo? ¿cómo va a seguir esto? perfecto ¿vas a dejar que el ogro vea a Uma Amalia? ¿vas a dejar que el ogro vea a la Uma? es el papá es el papá bueno Amalia Granata se acaba de retirar junto a su mamá entonces aquí del sanatorio Güemes impresionante estamos viendo vamos a ver acercándonos si quiere acercándote hablar con la madre a ver podemos hablar con la madre señora le puedo hacer unas preguntas venga vamos del otro lado vamos del otro lado estamos en vivo sanatorio Güemes la verdad que no esperábamos nadie se esperaba señora ¿cómo está? bien dice así se retira entonces junto a su mamá como yo te decía Uma no está presente aquí porque estuvo hace un ratito pero así retira para confirmarte que hoy va a estar en un mundo perfecto junto a Roberto Pettinato ahora Pia que ahí no va a callar nada y que va a hacer todas las declaraciones si Santi ¿qué pasó con Granata que hablaba así como medio lento? seguramente estaba medicada ¿no? está dolorida tenía fuertes dolores dijo en algún momento dijo la verdad que no puedo hablar porque estoy bastante descompuesta y tengo dolores fue intervenida en el día de ayer Santiago a las 6 de la tarde seguramente esto tiene muchos dolores y bueno y eso se le complicaba un poco a la hora de hablar pero hoy va a estar en el programa de Roberto Pettinato la verdad que impresionante tu cobertura ya vamos a ver un poco más siguen las declaraciones siguen apareciendo historias dentro de lo que era una historia prácticamente terminada ¿no? o por lo menos estaba más calma pero le hicieron algo que la Granata no perdonó y terminó en esta intervención quirúrgica terminó en las fuertes declaraciones esta mañana y termina con esa Granata que sale recién de ese hospital sedada acompañada por su nada más que por su madre exacto si Santiago te rescato algo de las pocas palabras que dijo Amalia y fue a pesar de todo lo que pasó el ogro va a seguir viendo a Uma y ella contestó es el papá digamos ante este dolor y esta mentira y todo ella no deja de ser consciente que el ogro Fabiani es el papá de Uma y que su hija tiene que tener una relación con su papá ok chicos vamos a vamos a volver en un instante nada más tenemos Aguante atención tenemos toda la salida del hospital de Amalia Granata la más buscada estuvo en Infama la viste acá salir en la sillita en la sillita rueda la llevaban sedada Amalia en instantes vamos con todo eso pero recordá por el vestido José Donovan el vestido de la vanucci vos que sos una diseñadora top pero antes vamos con Pía volvemos al sanatorio Pía estás ahí Santi vamos a ponerle un poco de humor porque la verdad que nunca me pasó estar haciendo un móvil contando el parte médico y quien salió Amalia Granata en vivo en vivo para Infama la vimos muy bien a pesar de la operación claro la vimos bien pero la vimos recuperándose de una operación un poco sedada vamos a ver lo que era la salida de Amalia pero me gustaría también escuchar el audio de hoy de AM que Amalia despertó y dijo una serie de cosas muy fuertes muy polémicas la Granata con todo el día Amalia Granata mira esta frase es tuya Cristian y toda su familia son una mierda si si perfecto porque porque dijiste esto esto lo dijiste ayer si porque si porque es la realidad cuando la mamá recién dijo que se calle la boca me parece que la que se tiene que callar la boca es ella que se dedique a hacer ravioles y nada más las personas que somos de los medios en todo caso somos nosotros de las cosas de Cristian y yo porque Cristian ni siquiera de los medios también que se dedique a jugar al fútbol porque mi hija tiene que seguir comiendo así que en vez de boludear que se dedique a jugar al fútbol que sigas en clase Amalia estamos viendo las imágenes vos las debes haber visto te gustó como estaba Victoria vestida te pareció que quedaba este para la ocasión no te gustó pero a vos que tenés gusto y sabés de buen gusto a vestir la podida era horrible un vestido blanco sencillo le quedaba bien tiene buen lomo me parece que estaba bien por eso mismo te debes hacer un vestido algo lindo pero era el mediodía un jueves si ella supongamos que en once venden unos más lindos en otra situación Amelie ella te llamaba suponte que estuviera todo bien que vos le das a la nena no la vestí le pones el moño si ella te hubiera llamado y te dice Amalia me prestas un vestido porque de último momento me voy a casar si lo hubieses prestado no tengo vestido de novia porque mi vida nunca fue algo que yo o sea pero iría a casarme yo conté un montón de veces que Cristian me ofreció casarme si nos contaste eso nos contaste eso no es algo que me esté en mis planes y él te mandó algún mensaje diciendo que te callaste dejame disfrutar este momento no te metas en mi vida hubo algún no yo no tengo comunicación con él desde que está con ella en un momento ella hizo así creo que fue un momento de estruzos ella te hizo no no así te hizo así mostrando la alianza te mostró la alianza como diciendo y lo hizo irónicamente yo lo conseguí yo la tengo y vos no pero si yo también lo podría haber conseguido y no quise acá si me tengo que poner en mala postura bueno vos tenés un anillo que no sé cuándo te va a durar puesto yo tengo una hija que es para toda la vida yo creo vos no crees Amalia que por momentos determinados momentos televisivos Vanucci actuó solamente para vos obviamente pero vos fijate que si ella actúa para mí es porque yo como en un principio dice no no me entres a hablar de gente que no que no existe que esto que el otro y después hace todos gestos y todo en torno a mí a ver que es lo que no te interesa me parece que en la pareja deben hablar bastante por lo que yo sé hay bastante discusión y bastante conflicto en torno a mi persona así que que no sean hipócritas ¿te gustaría que tuviesen otro un hijo de ellos? la verdad que no me gustaría que un matemón un hermanito de ella ¿te gustaría o no te gustaría? no me gustaría que un matemón un hermanito de esa persona porque no ahí veíamos la salida de Amalia hace instantes que estábamos ahí y también veíamos las declaraciones fuertes en AM hoy de Amalia Renata sí a ver no digo Santi no por nada nada es casualidad o sea no por nada la operaron el mismo día del casamiento de Logro Fabiani y Amalia Granata la está pasando muy mal Amalia y por otro lado y por otro lado pienso en la salud de Amalia ¿no? tiene que trabajar en la televisión salir a hablar de todo este tema recién operada es como muy fuerte es muy fuerte la verdad que sí pero Amalia está enojada pero vos no tenés que estar enojada vos tenés que tener el cuerpo impresionante no llamaste apurate cero once si estás en el interior cuarenta y ocho cincuenta y ocho ochenta ochenta y uno agenda este número yo sé lo que te digo porque sirve para la colita y se la deja mirá mirá una roca una roca no tenés que hacer ninguna sentadilla ni con las pesitas vistes así te ponés el Lender Shaper y te levanta la cola un montón te tonifica bien las abdominales las piernas se las deja más flaquitas es para las piernas es para la cola es para la panza chata ¿qué esperás? cero once cuarenta y ocho cincuenta y ocho ochenta y ocho aguante TV Compras aguante Slender Shaper buenísimo ahora Granata dijo en un momento el vestido de Victoria Banucci era horrible José Donovan ¿qué te pareció el vestido de Banucci? ¿era horrible? la verdad o sea a mí eso no me parece un vestido me parece ese corsé de lencería y esa pollera totalmente de modé en capas me parece un cachivache el conjunto ¿no te gustó? ¿por qué no te gustó? ¿no se la ve sobria? no, no para mí ese corsé sobrio no tiene nada se encaje ordinario la pollera a mí no me gusta para nada me parece que el look no iba para nada para esa situación pero bueno pero no te parece que es un civil para yo entiendo poco pero a mí Victoria Banucci parece una de las pibas más sensuales y más lindas del ambiente ah pero eso no lo discutimos pero no se ve sexy no se ve sensual y sencilla lógico lo que pasa que una persona sexy o sea para mí tiene que amoldarse la situación o sea no va a ser coincidís con Granata hacerte la sexy a tu casamiento pero no es una cosa vulgar es sensual vos coincidís con Granata que era un mamarracho a mí me parece un mamarracho total el equipo ella no es suplendida ¿están de acuerdo ustedes chicas o no? me parece como que encontró un vestido y lo agarró de apuro pero por alguno para el casamiento se produciría un poquito más no buscaría es muy sencillo tampoco acorde a la situación se ve enojar Victoria por esto yo la verdad que se ve enojar porque a la mujer les duele un poquito cuando le dice que no que no el vestido no le gustaba y demás no sé Victoria digan lo que digan se mantuvo afuera ayer no quiso hablar de Amalia y Granata no pero es verdad que también hubo su entorno tampoco nunca hablaron no pero es verdad que es un juego mediático para la cámara muchas veces se acercó a la cámara mostró el anillo decía es para vos era su casamiento pero lo decía en cámara como hablando de Granata el problema es que las cosas vienen mal de arranque entonces no hay buena relación no hay diálogo a Amalia le dolió mucho que la familia de Logro no le diga que iba a llevar a su hija al casamiento de su padre a ver me entendés eso es muy fuerte vamos a ver no hay que olvidarse que hay una pequeña en el medio de todo esto vamos a ver lo que pasaba hace instantes es una Amalia y Granata que salía así a ver a ver cómo estás a pesar de todo más o menos te vas en compañía de tu mamá y de tu hija bueno algún mensaje algo porque la verdad que estábamos preocupados gracias por preocuparse esta noche en un mundo perfecto me van a secar no te puede un instante Santiago de Moro saludarte me he sido a Santi en el piso no me voy no me siento bien chica bueno no quiero hacer declaraciones Amalia ¿cómo sigue ahora la relación con Uma y el ogro? como siempre ¿cómo? ¿cómo va a seguir esto? perfecto ¿vas a dejar que el ogro vea a Uma Amalia? ¿vas a dejar que el ogro vea a la Uma? es el papá es el papá bueno Amalia Granata se acaba de retirar junto a su mamá entonces aquí del sanatorio Güemes así la teníamos retirándonos vamos a ver acercándonos Pia ahí estamos viendo un poco lo que era el material cuando decías que iba a pasar con la Uma le dije un momento ¿que iba a pasar con la Uma? pero momento tenso viviste de una Amalia Granata que es una compañera de trabajo nuestro y que no quiso hablar habló hoy a la mañana con él y con nosotros directamente no quise hablar yo tampoco le quise insistir mucho porque se la veía sedada si se la veía sedada pero bueno ahora se estaba yendo junto a su mamá para su casa un ratito y bueno y dicen que hoy ya la vamos a ver en un mundo perfecto bueno mirá vos no la verdad que está muy bien que venga a trabajar muy responsable pero momento complicado para la vida de Amalia había mucha mucha discusión recién con las chicas con lo que fue el vestido de Banucci si habéis dicho a Damacy vos sentiste como periodista que sos ayer estuviste en la boda de Banucci de Logro sentiste que en algún momento le quisieron mojar la oreja a Amalia mostrándole los anillos mirá Santi en el primer momento en el registro civil cuando llegaron y cuando se retiraron no quisieron hacer declaraciones con respecto a Amalia Granata es más estuvieron Jacobo Winograd y también Guido Zuller que no las dejaron interesar al registro civil ellos no quisieron hacer comentario con respecto a Amalia todo el tiempo ella decía es mi boda no quiero hablar de eso me parece que hubo un respeto ayer en el registro civil desde desde Victoria Banucci hacia Amalia Granata pero bueno veremos a ver que pasa tengo la suerte este fin de semana de irme para Puerto Rico con Victoria Banucci así que voy a traer todas las declaraciones para todo lo que diga en este viaje vos sabés Pia que yo tengo todas las mañanas un programa con Annelia Frenchin en Pop Radio de 515 de 9 a 1 de paso a paso el chivo y hablamos el día de la boda con Banucci ella habló con nosotros en exclusiva no quería hablar con ningún medio los medios lo atendí directamente en la hermana y lo único que pedía ella que le pidió a Annelia que son muy amigas era no hablar de Amalia ella desde una primera desde un primer momento no quería hablar no quería tocar el tema en el día de su boda de Amalia Granata cuando se empezaba a rumorear que Amalia Granata estaba mal que la iban a internar y que finalmente la terminaron operando pero yo creo que en ningún momento ellos quisieron como dañar el humor el ánimo y a la persona de Amalia Granata ¿no? Santi para cerrar esto recordar que hay una demanda judicial de parte de Victoria Banucci hacia Amalia Granata por eso también Victoria Banucci cuida sus declaraciones ante los medios con respecto a Amalia ok buenísimo ya volvemos ahí un día bastante caliente un viernes en el cual la